Música Música Y para el festejero marrón es duro, compadre Música Música Se nos va a pura impresión Música 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 Y esto es Hermoso Música 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 y 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 a ver para que vean más o menos como es los caballeros vamos a gritar parejitas salen los puros caballeros o sea los puros hombres a ver dónde están los hombres y 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 ¡Hey! 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 Ahora las mujeres, vamos a gritar otra vez Ah no, 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 ya me equivoqué compadre Las mujeres gritan así bien, bien, bien chingón ¡El grito de las mujeres! Otra vez, pero bien perroski, ¿sale? O sea, todo una inalcanzable Una fashion que come chicken Moralita, ¿sale? Nada que estela, poche El grito de las mujeres ¡Eso! Y las caballeras, ayúdenme con los zapateados ¿Cómo les zapatean las caballeras? ¡Eso! Ahora todos, todos, todos ¡El grito de mis bailadores! ¡Eso! 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 ¡Eso!